La Eclipse 19 SS Line es una moderna embarcación que pertenece a la nueva gama de embarcaciones premium del astillero Arcoiris. Se destaca por su volumen interior, por su equipamiento y también por un baño compartimentado que te diría es único en su eslora. La Eclipse 19 Open es la versión con proa abierta de la nueva gama de lanchas de la línea SS que ofrece el astillero Arcoiris como productos premium de la exitosa marca. Comenzamos detallando sus principales características. Lo hacemos, como siempre, por su eslora, la que es de 5 metros con 70 con una manga de 2 metros con 40. El puntal de esta embarcación es de 1 metro con 21 centímetros y el calado con motor abajo es de 22 centímetros. El peso sin motor es de 1.100 kilogramos y tiene una potencia de hasta 150 HP. La capacidad de combustible es de 110 litros y la habilitación es para 6 personas. Como mencionábamos al principio, esta es la versión Open de la Eclipse 19 SS, integrante de la nueva línea de lanchas de Arcoiris. Una embarcación de diseño moderno con marcadas líneas deportivas y una gran personalidad. Responde a las nuevas tendencias de proas más cuadradas e ingreso al cockpit por popa a través de una abertura que se ubica del lado de Estribor. Esta lancha se destaca por la generosa manga, lo que da una gran amplitud interior, como así también es una embarcación con un gran franco bordo, lo que la transforma en muy segura y seca a la hora de navegar en marejada. A bordo da la sensación de estar navegando en una lancha de mayor porte. El equipamiento es full, con gran calidad en la tapicería, revestimientos y todos los pisos vienen con alfombras sintéticas y volve de excelentísima calidad. La configuración interior presenta una amplia proa con asientos para 4 personas. La misma, gracias a un suplemento que se puede agregar en la parte central, se convierte en un amplio e invitante solario. Ya en el cockpit, dos butacas ergonómicas, giratorias y con regulación de altura para el timonel y el acompañante. En popa, un asiento enterizo de banda a banda. No podemos dejar de destacar el sistema de audio con parlantes, la barra de esquí, cornamusas embutibles y botazo en acero inoxidable, entre otros accesorios de origen. Para proteger las distintas partes de la embarcación y para asegurarnos un normal funcionamiento, colocamos WD-40. En este caso en la escalera telescópica de popa de tres tramos y en las cornamusas embutibles que posee esta moderna lancha. La unidad que probamos en esloras está motorizada con la máxima potencia admisible. En este caso, con un Mercury 4 tiempos de 150 HP, un motor americano de 4 cilindros en línea y 3 litros de desplazamiento. Cuenta con hélice de aluminio de paso 18 pulgadas y pesa 206 kilogramos. Con esta potencia, la Eclipse 19 Q10S tiene un comportamiento inmejorable. Casco y potencia se suman, haciendo de este modelo una lancha muy ágil, respondiendo eficientemente a distintas condiciones del agua. A 3.800 RPM, lo que denominamos velocidad crucero, promediamos los 25 nudos. A 5.800 RPM, régimen máximo, llegamos a 43 nudos de velocidad. El consumo estimado a velocidad crucero, siempre dependiendo del estado del río y carga, está en el orden de los 16 litros hora. Concluyendo, la Eclipse 19 Q10S Line es una moderna lancha full del astillero arcoiris que se destaca por su baño compartimentado, el alto franco bordo y con un plus, que cuando navegamos en ella, nos da siempre la sensación de estar en una embarcación de mayor porte. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.